Le voy a dedicar una pequeña canción acá, en la presentación del libro. La verdad, muy contento, muy feliz de acompañar a Marta, que es ya una amiga, somos muy amigos. Predijo así como el crecimiento artístico y me puedo como guiar un poco en qué elegir y tenerlo en cuenta. Nada, agradecido de corazón y bueno, hoy vamos a dedicarle una canción. ¿Te estás preparando? ¿Qué tema vas a cantar? Vamos a hacer algo medio popero, algo así movidito, venimos como con muchas emociones y bueno, vamos a poner un poquito de ritmo. Hablabas de las predicciones, de tu futuro artístico, me contabas recién de una nueva canción y bueno, el disco que ya lo estás preparando. Así es, este año se viene como un 2019 así como fuerte, porque bueno, ya estoy grabando y ahora en diciembre, perdón, en abril, ya ahora poquito, se va a lanzar un nuevo single, que es un nuevo sencillo de adelanto de lo que va a ser el nuevo disco. Y lo que puedo adelantar, chicos, es que... Tenemos a ver el nombre, ¿se puede un poquito? El nombre de Quererte Bien. Quererte Bien. Y lo que puedo adelantar es que es un tema así como movido, muy alegre y bueno, que es un poco lo que me caracteriza a mí en el escenario y que a la gente le gusta percibir eso de mí. Así que se viene un tema así bien positivo y para divertirnos. Esteban, ¿cómo te podemos buscar a través de las redes sociales para enterarnos no solamente de la nueva canción, del disco, fechas de presentación? Así es. Bueno, me puedo buscar en las redes, que mi nombre es Esteban Adorno Oficial, en la página de Facebook o en Instagram, que también puede ser arroba Esteban Adorno. Y bueno, en YouTube los invito a que se sumen, ahí tienen videos, tienen mis canciones y bueno, ya prontito les voy a dar la info de cuándo vamos a lanzar el nuevo single. Estamos con Adriana Palacio, vino como invitada en la presentación del libro de Marta, ¿qué te pareció? Bueno, la verdad que me encantó, bueno, me encanta todo lo que hace Marta, lo que escribe, pero también lo que ella transmite, ¿no? Porque la presentación es como es ella, fue fresca, alegre, divertida, así que bueno, un lindo domingo a la tarde para compartir con alguien muy especial, que mucha gente de Moreno la ha conocido y ella la ha llegado con su mensaje y la verdad que debería haber muchas Martas en Moreno, en la Argentina, en el mundo, porque es una persona que sabe abrazar el alma de las personas, ¿no? ¿Cómo surge esta invitación? Porque hemos visto varias figuras políticas hoy presentes de Moreno. En realidad, como decía Marta cuando me saludaba, ella me conoce desde chica, de los 13, 14 años, y bueno, la vida nos reencontró en una presentación de un libro sobre Malvinas, que hizo un buzico, y bueno, y ahí volvimos a estar en contacto, a charlar, a compartir experiencias y bueno, obviamente cuando me invitó me encantó y acá estamos, acompañándola. ¿Tuviste la oportunidad de leer el libro ya? No, todavía no, todavía no, vamos a ver a partir de hoy. Sí, he leído los otros libros de Moreno. Porque justamente habla de las predicciones de la política, teniéndote acá no podemos no preguntarte cómo lo ves este año, en cuanto a lo que ella más o menos hablaba de las elecciones. Mirá, creo que este va a ser un año muy importante políticamente, este gobierno neoliberal arrasado con todas las conquistas y con todos los derechos de los trabajadores, de las madres, de los niños, y me parece que va a haber un cambio para intentar reencontrar el rumbo a nuestro país, ¿no? Digo, más que todo el mundo sabe mi posición política. Milito y trabajo en la política y creo que hay que rescatar lo bueno y lo malo de todos los aspectos. Y este gobierno lo que ha hecho fue destruir lo que ha significado miles y miles de derechos para gente y personas de nuestra patria que nunca los habían tenido. Así que no leí el libro del Marta, pero no tengo duda de que vamos a volver.